¡Vamos, diputados! ¡Sala, la, la, la! Parece que fue ayer. ¡Ayer nos viene! ¡Eh, eh, eh! ¡Sala, la, la, la! Nos dejamos llevar por la gente Que nos suena decir velocidad de la gente Nos dejamos llevar por el miedo De vivir juntos aún sin tu amor Nos dejamos llevar por la risa Que nos olvidamos aquellas sonrisas Como, como era lindo y con más Que nos suena con el amor en la casa ¡Y oye! ¡Oye! Y después me conoce Como, como es el mío Para que hay muertos de amor Y por mí lo siento Y después me conoce Y después me conoce Como, como es el mío ¡Vamos, diputados! 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 Y después me conoce ¡Vamos, diputados! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Dice mi abuela que la soledad es mala consejera. Si tú estás en la zona, viene el diablo y se la lleva. ¡Y viene el diablo! ¡Aye, viene el diablo! ¡Y viene el diablo! Y por lo general, el diablo está más bueno que tu marido. ¡Aplausos al diablo! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.